San Juan y la era antiguo y todo el cielo Pompeya y más allá la inundación Tu melena de novia en el recuerdo Y tu nombre flotando en el adiós La esquina del herrero barro y pampa Tu casa, tu vereda y el San Juan Y un perfume de yuyos y de alfalfa Que me llena de nuevo el corazón Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo muerto ya lo sé San Juan y Boedo antiguo Cielo perdido Pompeya y al llegar al terraplén Tus veinte años temblando de cariño Bajo el beso que entonces te robé Nostalgia de los años que han pasado Arena que la vida se llevó Soy pesadumbre del barrio que ha cambiado Y amargura del sueño que murió Sur, paredón y después Sur, una luz de almacén Ya nunca me verás como me vieras Recostado en la vidriera y esperándote Ya nunca alumbraré con las estrellas Nuestra marcha sin querella Por las noches de Pompeya Las calles y las lunas suburbanas Y mi amor y tu ventana Todo muerto ya lo sé ... ... ... ...